4.11 minutos, 4.11, Luis José Chávez No me cuente, no me cuente, dos temas puntuales El primero es sobre el desayuno escolar que es el busque insignia del gobierno del presidente Danilo Medina podría decir que la niña bonita de su gestión de gobierno pero resulta que hay serios problemas relacionados con ese programa del gobierno y tiene que ver sobre todo con el tema del suministro especialmente del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil y Navie que tiene la responsabilidad de contratar los productos que forman parte del desayuno y que forman parte también del almuerzo que se ofrece en la tanda extendida pero que no está respondiendo a los compromisos asumidos con los suplidores y esto no lo digo por inventar, simplemente me hago eco de un SOS lanzado por una de las pequeñas empresas que participan en el suministro del desayuno escolar y del almuerzo de la tanda extendida y cito, quiero citar un texto de un mensaje que recibí de una de esas pequeñas empresas afectadas por la falta de pago me dice aquí esta persona que el INAVI prometió a principio de año escolar que por un proceso interno comenzaría a pagar en octubre a los suplidores del almuerzo escolar y hasta el sol de hoy no hemos visto un peso desde agosto todos están ahorcados en deudas nosotros en impuestos ya hemos pagado más de 300 mil pesos y nada tres meses supliendo a base de fiao y ellos no dicen nada dice que el capital que dejamos, estoy citando el texto del mensaje para aguantar se fue y pagamos local, empleados, luz, impuestos, gas, seguridad social insumos para cocinar, gasolina y mantenimiento de la cocina que tenemos y tenemos la mala suerte de que todo lo que exigían en sus requisitos lo hicimos digo, no dice que tenemos la mala suerte sino que tenemos la suerte de que todo lo que exigían en sus requisitos lo han hecho piden la ayuda del sol de la tarde para colocar este tema porque ellos dicen no pueden protestar no pueden reclamar públicamente no pueden hacer una denuncia porque fácilmente lo pueden quitar y eso, pero me dice que eso está afectando prácticamente a todos los suplidores Cristian, esta es una tragedia que hay que superar la verdad porque para un programa tan importante es decir, que probablemente probablemente es el tema más importante el tema más positivo de esta administración del presidente Adilo Medina si esa es la forma como lo están manejando ¿qué es lo que puede pasar? porque van tres meses, pueden ir cuatro meses ¿y qué pasa después? que se pare el suministro que comiencen entonces a denunciarlo los padres de familia afectados por la situación que afectaría a sus hijos en las escuelas y recibir la alimentación ofrecida bueno, la verdad es que ojalá que tengamos una respuesta Leonet parece que ha hecho contacto con representantes del Instituto de Bienestar Estudiantil y estarían dispuestos a pasar por aquí a explicar el tema y probablemente quizás a dar una a anunciar una solución al problema ojalá, ojalá que así sea finalmente, quiero hacerme eco de una información a propósito de los trasiegos que hay entre diferentes partidos políticos unos dirigentes del PRM en San Francisco de Macorís abandonan esa organización política para volver al viejo PRD inconforme con el proceso de selección de candidatos es una batida porque eso pasó en el este, en el sur en el caso de Luis Ernesto Camilo que fue diputado por el Partido Revolucionario Dominicano y que era aspirante a alcalde de San Francisco de Macorís él se fue porque parece que no podía competir internamente con otro aspirante que tiene muchas posibilidades específicamente el caso de Alex Díaz ¿Quién será el candidato a alcalde del PRM en San Francisco? ¿Sabes? El PRM Puede ser Alex Díaz que tiene un 75% según las encuestas tiene un altísimo nivel de popularidad Él es un político que se ha aprovechado de los medios de comunicación para tener precisamente Hay muchos políticos en los medios de comunicación que no tienen ese nivel de aprobación pero el otro caso que quiero señalar es lo contrario en la provincia de Altagracia específicamente en el municipio de Higüey la dirección completa del PRD de Higüey encabezada por su presidente el empresario radiodifusor y excandidato a senador Santo Amado de la Rosa renunció de esa organización para ingresar al partido revolucionario moderno y apoyar la candidatura presidencial de Luis Abinadero Es un intercambio Con él se fueron Bueno Ramón del Rosario presidente de la zona B Fernando Teodoro Sedeño vicepresidente del comité municipal José Antonio Payano presidente de la zona E Rafael Núñez ex vicepresidente municipal Jorge David Rijo vicepresidente municipal José Hiraldo Pérez presidente de la zona A José Osvaldo Dino Morel presidente de la zona H Altagracia Robles etcétera 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 Es decir eso se está dando y probablemente va a pasar Pero es normal eso Y probablemente va a pasar con dirigentes del PLD inconformes con el proceso o con la forma poco democrática ¿no? que se ventiló en el partido de la liberación dominicana para seleccionar a sus candidatos que a mí fuera Mauricio de la mutations que se tranquiliza al tiempo de la fuerza que se烧